Hola hola chicas y chicos como estan el dia de hoy bienvenido otro dia mas a mi canal que es tu canal hoy les traigo este bonito y hermoso maquillaje espero que les guste mucho chicas y si es asi comparte comenta y dale muchos likes porque este maquillaje es muy bonito tan mas bonito y especial para este dia de los enamorados eh chicas y chicos asi es que no se olviden de pasar y mirar mi video completo chicas se los voy a estar agradecido por siempre y bueno nada mas y nada menos los dejo con este bonito video nos vemos bye hola hoy voy a estar utilizando este gel en delineador viene con su lapicito como miran apenas lo estaba queriendo abrir y viene super sellado voy a estar utilizando este es en color negro espero que les guste déjenme lo abro y ahorita regresamos vean ya abri este es en color me equivoque chicas pensé que era color negro pero miren es como color cafecito déjenme lo abro vean se mira cafecito o negro pero vamos a ver que tal eh chicas vamos a empezar y ¡Gracias! 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 espero que les guste mi estilo de maquillaje y este bonito maquillaje que hice para ustedes chicas, chicos, no se les olvide mirar mi video completo gracias por mirarme y nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y y y